Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 4 de octubre. Libro del profeta Amós. Amós, capítulo 1. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá, y Jeroboán, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo, Ruge el Señor desde Sion, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados, y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor. Los delitos de Damasco han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galahad, con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco. Destruiré al que reina en el valle de Abel. Al que empuña el cetro en Bet-Eden. Y el pueblo de Siria será desterrado a Kir. Dice el Señor. Así dice el Señor. Los delitos de Gaza han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Destruiré al que reina en Asdod, y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón. Y perecerá hasta el último de los filisteos. Dice el Señor Omnipotente. Así dice el Señor. Los delitos de Edom han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque sin mostrar ninguna compasión, persiguieron con espada a su hermano. Porque dieron rienda suelta, porque dieron rienda suelta a su ira, y no dejaron de alimentar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor. Los delitos de Amón han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque, a fin de extender sus fronteras, a las mujeres encintas de la región de Galad, les abrieron el vientre. Yo prenderé fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas entre gritos de guerra en el día de la batalla. Y en el lugar de la tormenta, en un día de tempestad, su rey marchará al destierro, junto con sus oficiales, dice el Señor. Amós, capítulo 2 Así dice el Señor. Los delitos de Moab han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque quemaron los huesos del rey de Edón, hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot. Y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo. Y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Así dice el Señor. Los delitos de Judá han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque, dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice el Señor. Los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pesotean la cabeza de los desvalidos, como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar, se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa, lo beben en la casa de su Dios. Todo esto, a pesar de que por ellos yo destruía a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro, y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto, y los conduje cuarenta años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos, y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, y serraelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos, y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros. Afirma el Señor. Amós, capítulo 3 Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. ¿Ruge el león? ¿Quién no temblará de miedo? ¿Habla el Señor Omnipotente? ¿Quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella. Cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo, no saben actuar con rectitud. Afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor Omnipotente. Un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor. Como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los israelitas. Los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa del invierno como la de verano. Serán destruidas en las casas adornadas de marfil. Y serán demolidas muchas mansiones. Afirma el Señor. Amós, capítulo 4 Oigan esta palabra ustedes, vacas de Bazán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. Que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro. Y hacia Hermón serán expulsadas. Afirma el Señor. Vayan a Betel y Pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta. Afirma el Señor Omnipotente. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia, cuando aún faltaban tres meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices, el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Así, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso.